Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo, en este caso vamos a hablar, vamos a reaccionar al nuevo tráiler de la nueva película de Jordan Peele y esta se llama Knope o Knope aquí en España, es bastante raro el nombre pero Jordan Peele lo mete un poco en contexto tiene estas dos películas que a mí me gustan mucho, una bastante más que otra que es esta déjame salir, aquí la tenéis, una película maravillosa, maravillosa con este David Kaluuya una trama que me flipó y una de las mejores películas de terror que he visto en los últimos años esta sí, esta salió fue un éxito para mí y esta fue ganadora de un Oscar tiene el Oscar a mejor guión adaptado o guión original o algo de eso creo que era o sea una película de Universal de estas de terror de Blumhouse, creo que era también la marca, no me acuerdo pero en fin, ganadora de Oscar, que raro verlo y esta nosotros has, ahí con Lupita Nyong'o porque a mí, o sea yo soy de los que les gustó esta película, vale, a mí me gustó mucho esta peli pero sí es cierto que flaquea, no por así decirlo, flojea un par de cosas más en comparación con Déjame salir ahora se ha animado ya dirigiendo el imagino y escribiendo también, exactamente, lo pone aquí está Knope y no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar, vamos a ver, venga en una, dos, tres ¿Qué es eso? ¿ya sabes que el primer equipo de fotografías para crear unиласьo de esta película fue un docentes um dos segundos de uncio de la granada en la cabina y ese hombre es mi grande, grande grandfather there es un otro grande grande pero entonces es por eso en la Cowo City, el único equipo de la cabina de Blumhouse de Hollywood Vuelvo a contar una historia de personajes afroamericanos, ¿no? Jordan Peele parece que no se sale de los actores afroamericanos. Me gusta la ambientación ahí, ya es que me meten dentro ya, con este rollo. ¿Qué es eso? ¿Es un muro? ¿Qué es un muro? ¿Es un muro? ¿Es un muro? ¿Para una mierda? ¿Es un muro? ¿Para? No, no, no Pero... Hostia, que bueno Hostia, es que tiene un toque de Jordan Pilti De ser un mal rollo ¿Qué cosa? O sea, creo que es de las cosas más Sin ningún tipo de duda Creo que es de las cosas más raras Hasta la fecha que hemos reaccionado en el canal Me refiero a desconocer lo que me están contando O sea, es de las cosas más raras que hemos visto Parece que hay algo en el cielo Un conflicto, no sé, tiene que ver algo con una nube O una nave de X criaturas No tengo ni idea No tengo ni idea, pero me gusta la fotografía Me gusta todo lo que veo Y espero que Jordan Pilti se haya puesto las pilas Después del guión de nosotros Y aquí haya dado algo más cerrado Por así decirlo, algo más redondo Pero me gusta mucho Me gusta mucho Daniel Caluya me encanta Lo vemos aquí Me gusta la ambientación en los ranchos Ahí, no sé Espacio muy abierto No sé, ese tono fotográfico de noche Desértico de noche Me gusta mucho Y la dirección seguramente esté muy bien Veramos la música También Quien la compone Y me ha gustado O sea, me ha gustado Me ha gustado Yo Le voy a decir Que con Déjame Salir Flipo O sea, Jordan Pilti Para mí, como digo, era desconocido Y es que Déjame Salir fue O sea, fue Era típica que parecía de universal y tal Pero fue encontrarme con un guión brutal Unas interpretaciones brutales Un ritmo increíble Y me encantó Déjame salir de mis películas de terror favoritas Así de los últimos años, ¿no? Y nosotros, no de mis favoritas Pero sí de las que me gustan A mí nosotros sí me gustan No creo que tampoco sea un desastre Ni mala película Pero ni de coña, vamos Ni de coña Y técnicamente genial Pero bueno Esta no llega Lo tengo por aquí El 22 de julio En verano Así que habrá crítica De la nueva de Jordan Pilti Veamos qué nos trae Espero que os haya gustado el vídeo Y chicos Nos vemos en el próximo Un saludazo Y seguid viendo muchísimo cine Venga Hasta luego Adiós